Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en este su espacio, en nuestro pan diario de Ministerios de Cristo con amor para el mundo, de Ministerios de Cristo con amor para usted, el amor en acción. Bendiciones, un abrazo, deseándoles lo mejor a su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz. Hoy con este tema, como un niño, tomado de el Evangelio de Marcos 10, capítulo 10, versículo 13 al 16. Leamos estos cuatro versículos. Dice la palabra de Dios. Y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os dijo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y el versículo central es el 14 que dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. La niña se movía con alegría y gracia al compás de la música de alabanzas. Era la única en el pasillo de la iglesia, pero eso no impedía que girara, moviera los brazos y levantara los pies con la melodía. Su madre sonriente no trató de detenerla. Mi corazón se elevaba mientras la observaba y anhelaba hacer lo mismo. Pero no lo hice. Hace mucho que perdí las naturales expresiones de gozo y emoción de mi niñez. Aunque se espera que crezcamos y maduremos y dejemos las conductas infantiles, nunca es la idea que perdamos el gozo y la emoción, en especial en nuestra relación con Dios. Cuando Jesús vivió en la tierra, recibía con agrado a los niños y se refería a ellos a menudo en sus enseñanzas. En una ocasión, reprendió a sus discípulos por intentar impedir que los padres acercaran a sus hijos para que los bendijera. Les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Jesús estaba refiriendo a las características infantiles que nos preparan para recibir la salvación en Él. Gozo y emoción. Pero también es sencillez, dependencia, confianza y humildad. Cristo está esperando que corramos a sus brazos con el corazón abierto y el gozo y la emoción de un niño. Padre, ayúdame a ser como un niño en mi relación contigo. La fe brilla con más intensidad en un corazón como el de un niño. Dios, qué hermoso que podamos ser como niños, que podamos tener esas características, dice la palabra, que seamos como niños también en este sentido, de que seamos ingenuos para el mal. E inteligentes para hacer el bien. Esta actitud humilde, esta actitud de amor, de perdón, cuando un niño se pelea con su amigo y se enojan y de repente a los cinco minutos se están reconciliando para volver a jugar. Hemos perdido eso, nos quedamos con resentimientos, nos quedamos con amargura, con el orgullo y yo no lo voy a perdonar y por qué lo tengo que perdonar si él me hizo daño, si yo no le hice nada. Pero ahí tenemos esas actitudes tan inmaduras, porque son inmaduras, no son de adultos. Debemos conservar esa actitud como niños, esa humildad, esa amistad, esa generosidad. Un niño comparte lo que tiene con otros. Esa disposición, esa obediencia al padre, un niño, tú le enseñas, ¿verdad?, a obedecer al padre y él obedece. Le dices las cosas una vez y tiene que obedecer por la primera vez. Y va y obedece y hace las cosas. Esa actitud de disposición es la misma que deberíamos tener nosotros. Esa actitud de esa relación que tiene un padre con sus hijos. No perder esa actitud, no perder ese carácter, no perder esa generosidad, ese amor, esa humildad, esa amacidumbre. Esa confianza y esa amistad. El perdón, la reconciliación. ¿Qué diferente sería el mundo si conserváramos un poquito de esos niños que éramos? No solamente el querer jugar, divertirte, pasártela bien, sino una actitud diferente. A veces resulta que nos enseñan más los niños que es lo que nosotros les enseñamos. A veces nos preguntan cosas y ellos nos enseñan con esas cosas cuando nos preguntan. Ellos nos cuestionan porque ellos quieren saber y aprender más. Quieren conocer lo correcto. Quieren conocer lo bueno, lo que agrada a Dios. Señor Dios, Padre Santo, Padre Eterno, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Te doy gracias, Señor. Ayúdanos a conservarnos como un niño. Ayúdanos a conservar esas características de amor, de obediencia, de humildad, de mansedumbre, de perseverancia, de constancia, de alegría, de nobleza, de esperanza, de amistad y de amor, Señor, de perdón. Porque solo así podremos agradarte cada día, Señor. Y solo así podemos, puedes gozar y regocijarte en nosotros, Señor. Te pido que pongas un corazón dispuesto. Que ese corazón de piedra que a veces tenemos, Señor, lo hagas de carne para que se nos más sensible a lo que Tú buscas de nosotros. Y poder tener esa visión y tener ese encuentro cada día para agradarte más y obedecerte y rendirte adoración por medio de nuestras obras, de nuestros pensamientos y nuestras palabras. Te lo pedimos, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Este fue un espacio de Ministerios de Cristo con Amor para el mundo de Ministerios de Cristo con Amor para usted en este, nuestro pan diario. Dios le bendiga hoy y siempre, lo acompaño, lo guarde. Acuerde que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Gracias y paz. Se despide su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz. Bendiciones. Bendiciones.